¿Qué es la Asamblea Municipal de Poder Popular? 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 ¿Qué es la Asamblea Municipal? ¿Qué es la Asamblea Municipal de Poder Popular? ¿Qué es la Asamblea Municipal de Poder Popular? ¿Qué es la Asamblea Municipal? ¿Qué es la Asamblea Municipal? ¿Qué es la Asamblea Municipal? ¿Qué es la Asamblea Municipal de Poder Popular? ¿Qué es la Asamblea Municipal de Poder Popular? ¿Qué es la Asamblea Municipal de Poder Popular? es una aventura de la lucha por la libertad, por las libertades públicas. Eso es lo que me inspira, me inspira el ideario martiano. Soy martista, mi ideología es martista, para que no... Para ahorrarles trabajo, mi ideología es martista. Mi conciencia y mi razón están prisioneras del ideario martiano y del pensamiento jurídico, político, humanista de martista. Y tengo a Dios en mi corazón, eso sí. Y entonces eso es lo que voy a hacer el día 14. Lo estoy diciendo porque no sería honesto decir que sí me gustaría que si algún familiar de algún prisionero me quiera acompañar bienvenido por su derecho también. Me quiera acompañar algún familiar, algún vecino, algún amigo de los que se encuentran presos en cualquier lugar del país me quieren acompañar. Es un honor, va a ser un honor para mí. Me gustaría también que me acompañara, no sé, un estudiante un estudiante, un dirigente de la FEU no sé, que tenga el espíritu de José Antonio Echeverría en su corazón. Es un honor que me acompañe un estudiante de la Facultad de Derecho o de Humanidades, o de la Facultad de Arquitectura o de Ingeniería. Un honor. Esto no es una caminata, una marcha en la que se pueda caer en la trampita de revolucionario y no revolucionario, revolucionario y gusano, no tiene que ver nada. Esto es una marcha humana por la libertad de los prisioneros. Yo leí el otro día en Cuba de Bate que decía que se criticaba, decía que los que se han ido, que tenían que quedarse y restaurar las heridas. No, no, eso no es así. No es tan así. Usted le dice, pero bueno, los que nos ha tocado quedarnos, esto es una forma de restaurar las heridas. Esa gran herida que se abrió en nuestra patria, en nuestro suelo, el 11 de julio. Esa herida que todavía uno tiene en la mente a los boinas negras, apaleando a los manifestantes, arrastrándolos por el cuello, ¿me entiendes? A los mil y pico de personas que están en prisión por ese 11 de julio. Esa herida hay que restaurar, de esa herida hay que hablar. Yo creo que los jóvenes, los universitarios, los jóvenes en general, nuestras mujeres, nuestras amas de casa, nuestras trabajadoras, porque hasta que las mujeres no ungen la obra en la mierda de su cariño, esa obra no es invencible, como decía Martín. Esa obra es invencible, como decía Martín. Pero con nuestras mujeres, que son madres, que son abuelas de muchas de esas, que lo comprenden bien, lo que es tener un familiar preso, privado de la libertad por no hacer nada. Y entonces quisiera así que me acompañaran a tener ese honor. Yo crecí cerquita de la Universidad de La Habana, y yo siempre en mazón, entre bajas y zapatos, ahí detrás del estadio de la universidad. Yo me recuerdo cuando yo subía frente a la escalinata, todas esas paredes, todas esas paredes, estaban pintadas abajo Batista, abajo la tiranía, abajo esto. Y yo me los imaginaba, cuando ellos bajaban por San Lázaro, los esperaban ahí, en San Lázaro, los infantes, les caían a palos y chorros de agua. Yo decía, pero qué valor. Cuando defendían la autonomía universitaria, ¿te das cuenta? Y que qué valor de los jóvenes, que siempre hicieron lo que les dictó su razón y su conciencia. Siempre estuvieron del lado del humano, de lo justo, de lo correcto. No sé qué pasa ahora, no sé, es como si la UJC tuviera secuestrada la universidad, tuviera secuestrada a los jóvenes, o estuviera, no sé, maniatado. No, no, a menos. No sé, no sé, no sé por qué. Hay cosas que son tan obvias. No sé, como un estudiante que estudie Derecho Constitucional, estudie Derecho, que estudie Historia de la teoría del Estado y el Derecho, puede quedarse, no sé, con los ojos cerrados entre todas las cosas que han pasado y que están pasando. Estudiante de la Facultad de Arquitectura, y no sé, que tenga el recuerdo de Manzanita, de José Antonio Echeverría, no sé cómo le puede. No, 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 eso. Y entonces eso, que si alguien me quiere acompañar, un honor. Y si voy solo, un honor también. Porque estar en mayoría de uno no es un deshonor. Yo siempre me recuerdo de un gran abogado que me hizo conocer a Walt Whitman, Walt Frido, paz descanse. Y él me un día separó en la sala de mi casa y me dijo, si todo el mundo me ve, estoy contento. Si nadie me ve, estoy contento igual. Me está mirando el más vasto de los mundos para mí, que soy yo mismo. Si me demoro un minuto o diez mil años en llegar a mi destino, lo aceptaré con igual alegría. Tengo mis pies fuertemente empotrados en granito y me río lo que llaman disolución, pues conozco la amplitud del tiempo. Igual Whitman es, o Whitman es, cada día tiene que contar. Y no importa si nadie te ve, si te ve todo el mundo, está mirando siempre tu conciencia, está mirando siempre tu corazón, está mirando siempre Dios, está mirando el más vasto de los mundos para ti, que eres tú mismo. Y entonces eso es lo que voy a hacer el 14 de junio, inspirado en el titán, inspirado en Martí, inspirado en el dolor de mis hermanos, que están tras barrotes, en cautiverio injustamente, que están sufriendo lo peor que puede sufrir un ser humano, que es la ausencia de la libertad, estar privado de la libertad, estar privado de estar encerrado como un perro. Y eso es injusto. Eso es injusto. No me, ahora no vengan a decir que se escribieron sobre la banderita, o fueron al baño con una bandera, o que desacato, porque le dijeron al dirigente, no sé qué. Basta ya de abuso, de sentido común. De sentido común. No puedes meter a la gente en prisión por eso, darle 10 años. O uno porque está en el cartelito en el boulevard de San Rafael, no sé cuántos años. Una cosa de loco. O el otro, porque Dios abajo, que eso es lo que le digo, van a decir, su derecho, abajo, arriba, que sea. Pero es que se vive, mira, ya esa política de vivir con miedo, esa política de represión, eso ya pasó, ya son las épocas de Sausseco, del Stasi, de la Checada, de Stalin, eso ya pasó. Tú puedes por un tiempo tener a la gente atemorizada, reprimida, amenazada, de esta adversidad y la cárcel, pero ya eso ya no son tiempos de eso. Los tiempos históricos son otros y nuestro país es otro, nuestra juventud es otra. Ya no, nuestra juventud ya desea vivir con libertades públicas. Nuestro pueblo necesita libertades públicas. Son 63 años de apretadera y de contra ahora no hay alimentos, no hay medicina, no hay nada. Entonces, es hora de que por lo menos explique a la gente cuando salga la manifestación de lo que ahorita es libertad. ¿Libertad qué quiere decir? Ese conjunto de cosas y esa sensación subjetiva espiritual del hombre de sentirse libre. Y entonces es ley y más ley y decretos ley y más ley y más ley y más prohibición. Todo está prohibido. Y es lo único que nos prohíban respirar y caminar. Y entonces, son otros tiempos, esto no es un tiempo de discurso, ya antes cualquier cosa vienen y te amenazan y la motilco y la perseguidora o de la amenaza. Ya no son tiempos de eso. Ya el Stasi, mira a Sausseco. Sausseco tenía 500.000 delatores, 500.000 chivatos, 500.000 informantes y tenía a casi todo el mundo y tenía un gran oído todas las casas controladas. Yo les invito a que ustedes vean la película La vida de los otros, alemanas. Y entonces, Periqué un día se paró ahí a dar un discurso y la gente se cansó, lo bucharon y ya está ahí. Porque la gente tiene un límite y tú no puedes jugar con la libertad de la gente. Es un derecho humano. Es el respeto a los derechos humanos, a las libertades públicas. Y entonces, yo quería decir esto. Le pedí también a Ivánqui que se lo manifestara a mis diputados porque hay cinco diputados, cuatro o cinco diputados que están aquí, que son por aquí por mi municipio y entre ellos se encuentra Toledo Santander. Toledo Santander es el jefe de las comisiones, de la comisión, de la constitución, de los derechos constitucionales. Yo le dije que él se lo informara a Toledo Santander. Es decir, porque él aquí en este periódico, periódico Granma, periódico Granma, órgano oficial del partido, aquí Toledo Santander lo dice, enfatizó, enfatizó, es decir, enfatizar, enfatizó en que la ANPP, Asamblea Nacional del Poder Popular, representa a todo el pueblo y expresa su voluntad soberana al tiempo que es el único órgano de potestad constituyente y legislativa de la república. Es decir, que al órgano constituyente, a mis representantes, a mis diputados, que son el órgano superior, legislativo, constituyente, y que él es jefe de la comisión, de la constitución, yo le dije que se lo informaran porque voy a ejercer mi derecho 54 y 56 de la constitución y pido que se tenga en cuenta el artículo donde hay unas 7 peticiones y el 46, todos esos artículos donde tengo el derecho humano a expresar y a manifestar. Le dije, también está entre mis diputados, que bueno que está Mariela Castro porque ahora hace poquito ella se manifestó ahí en la calle Calzada con la marcha de los guillo gays, que me puede comprender lo que es la necesidad de expresar una insatisfacción. Está también que es el primer secretario del partido, Iribar, que es el primer secretario del partido aquí de la provincia de La Habana y entonces que se los comunique porque ellos son los que mandan, son los machos del condado, son ellos, son los que mandan y entonces que se los informe que no estoy haciendo nada ilegal, que estoy haciendo algo legal, que estoy manifestándome con mi satisfacción con los presos políticos porque no les podemos estar llamando de otra forma, van a estarles durcurando, son presos políticos y que merecen estar en libertad, merecen irse para sus casas con sus familias y que bueno, se los comunique a ellos que no pierdan el tiempo, lo estoy diciendo ahora para que no pierdan el tiempo están demandando perseguidoras y ese día quizás boicotear eso o mandar no sé cuántos grupos respuestas rápidas con palos y mandar no sé cuántos grupos para que hagan mítines de repudio, están perdiendo su tiempo porque ustedes me conocen, no temo, no tienes a Dios en tu corazón y la verdad no tienes temor, no hay temor. Yo tengo dos posibilidades, ustedes me meten presos ustedes me meten presos o me dejan tranquilo que va a mi marcha como un ciudadano común que va a mi marcha y que me quiera acompañar que me acompañen a las 11 de la mañana ojalá a las 10 de la mañana ellos me presten el audio que donó los Rolling Stones el audio que donó los Rolling Stones ya que donaron y entonces voy a poner un poquitico de musiquita hasta la que ellas quieran la música que ellos quieran ahí a las 10 de la mañana que me pongan a Silvio que me pongan a este que hace las canciones chicharronas para los comités que ahora dicen diputados también que pongan que pongan musiquita a las 10 de la mañana y que y el Jagger el audio que donó Jagger aquí que me lo pongan ahí si fue donado y tengo tanto derecho aquí en todas las manifestaciones del pueblo que se ponen audio hay audio que tienen comprado ellos todos también me pueden prestar uno un musicalizador que ponga un poquitico de musiquita a las 10 de la mañana eso sería perfecto que hay otra cosa que no me pueden que me van a decir hay una cosa que ellos han obviado y que es que todos somos parte de este pueblo y entonces si me remito para remitirme a las propias estadísticas son las que tienen un compresor la estadística todo el mundo sabe que aquí la estadística se infla pero en las últimas votaciones para diputados para delegados y concripción para el código de la familia se ve que hay un 39% de los 8 millones y pico de votantes hay un 39% no vota o anula la boleta o la deja en blanco es decir manifestando que no no está de acuerdo con los ministros del país no está de acuerdo con el gobierno están insatisfechos y eso viene siendo un 40% más o menos de la población es decir que cada 4 o 5 ciudadanos de este país no de otro de este país estén satisfechos con su gobierno están satisfechos y tienen una gran cantidad de insatisfacción y entonces esa es parte también de ese pueblo y aunque yo siempre llamo a la asamblea la asamblea de personas levanta manos porque lo único que veo es decretos y leyes y leyes y leyes y levanta la mano todo que sí yo creo que tienen que tener el pudor de saber que aunque hay un 40% 50% de personas de personas que no los votaron y que están en insatisfacción con el gobierno ellos representan ellos todos ellos que están ahí los 460 representan a los que están de acuerdo con ellos y a los que están en desacuerdo los representan a todos porque los que están en desacuerdo no pueden tener una representación en esa asamblea si no son del partido no pueden tener una representación y no estoy hablando cascara si no vayan a mi comité para que ustedes vean y averiguen no pueden tener una representación en esa asamblea y bueno yo no me quiero extender ya es día 14 de junio voy a hacer mi caminata mi marcha para pedir la liberación de los presos la marcha humana para pedir la liberación de los presos al jefe de los establecimientos penitenciarios ahí que eso es el menín y que está en 15K va a ser del parque John Leno a 15K voy a partir a las 11 de la mañana no estoy invocando a nada ni estoy nada la voy a hacer el que me quiera acompañar un honor y ya era eso lo que quería decir y muchas gracias ¡Gracias!